Estamos aquí otra vez dándole en el vil solazo Dándole cuello aquí a todo esto Sprayando, roleando Dándole de todo un poquito Estamos dándole a este poste Vamos a darle porque luego se nos olvidan los videos de las casas ¡Qué bien! ¡Cotorreando! A ver güey, le hace falta que ir a... Simon, dice que ahí es donde está Donde están las mangueras güey, que tiene otro tachap ahí güey ¿A dónde? Es para el video güey, es para subirlo Acá era güey, güey ¡Simon! Este, esto güey, y acá de este lado, que allá abajo era ese verde Por favor ponte bien al tiro güey Sí, de aquí le vuelves a dar todo este cuadrito y aquí abajo güey un poquito más ¡Moscas! ¿Cómo va bien? Sí, ahí va y va Ok Ahí lo tienes Amigos Estamos en contacto Suscríbanse Apachurre la campanita ¡No! 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 ¡No!